La noticia, Ebro, de que este hombre, Jake Paul, firmó con PFL para hacer MMA. Inmediatamente terminó, perdón, dijo Jake Paul, quiero la idea. Una pelea en boxeo y una en MMA. Él estaba con Showtime, ¿te acuerdas? Con Showtime, sus últimas peleas fueron en Showtime, Pay Per View. Ahora está con PFL. PFL hizo su último Pay Per View. Gracias por ahí, claro que sí, Ebro. PFL hizo su último y gracias a Efenao por la donación. Un abrazo, hermano. ¿Está molesto, Efenao? No, no. Cuando vi al Chacal que dominó a Lonito, pensé que había visto una obra de arte boxística. Ahí me di cuenta de que no hay verdaderos conocedores de buen boxeo. ¿Está bien? No, pero él ganó bien, él ganó bien. Él ganó a Lonito y le dio una clase de boxeo. El problema fue después de esa pelea, hermano. Lonito va a pelear ahora en 115 libras. Lo vimos ahora en la fecha. Increíble. Bueno, gracias, Efenao. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Primero, Eduardo. Ebro va a pelear con PFL. El último Pay Per View fue el del viernes de Thanksgiving. Pasado noviembre, finales de noviembre. Daban el millón. Era la suma esta del millón. Perdió. Se me cayó el micrófono. Perdió. Ahí fue cuando perdió Kyla Harrison. ¿Te acuerdas? En esa final con la brasileña que habíamos entrevistado. La Clarissa Pacheco. Que la tuvimos aquí, ahora están apostando por una especie de división. Superfight division. Superfight que es con gente de otro deporte, influencer. Esto no va a ningún lado, Ebro. No va a ningún lado. Me refiero a que no se va a ir. Que ha llegado para ir. Que siga funcionando y dando espectáculo, Ebro. Mira, aquí hay dos cosas que analizar. El futuro de Jake Paul y el futuro de Nate Díaz. Porque, Eduardo, en los deportes de combate hay mucha plata. Mucha, mucha plata. PFL, evidentemente, tiene unas arcas muy grandes. Muy grandes. PFL va a ir por detrás de Nate Díaz. Pero también está cortejando Nate Díaz. Bird Knuckle Fighting Championship. El boxeo a mano limpia. Boxeo a mano limpia que fue comprobado por Triller. Y que ahora, en febrero, va a disponer de una suma de dinero increíble para firmar peleadores. Los peleadores están beneficiando de todo esto. Muchos peleadores que ya están retirados. O que vieron pasar sus mejores días en UFC, en Berator, en otras cosas. Están teniendo un segundo aire en estas empresas que están subiendo nuevas. El hecho de que PFL haya firmado a Jake Paul, que sigue siendo una figura importante dentro de esta versión de boxeo, deporte de combate e entretenimiento, dice mucho de cuánto quiere crecer PFL. PFL nunca había hecho un pay-per-view hasta este de noviembre del año pasado. Primer pay-per-view de PFL. No va a ser el último. Evidentemente, ya han firmado a Jake Paul. ¿Qué es lo que hace Jake Paul? El primer reto de Jake Paul es para Nate Díaz. Y le ofrece un par de peleas. Una en boxeo y, a los seis meses, una en MMA. O sea, todavía Nate Díaz no ha respondido. Pero Nate Díaz pone una imagen de Rising, la compañía que peleó contra Berator el fin de año. ¿Qué pasa con Rising? El mismo día que Rising peleó con Berator, presentaron a Manny Pacquiao como la nueva figura que han firmado. Para exhibición. Para exhibición. Manny Pacquiao, tengo entendido que tiene un contrato de tres peleas con Rising. Que viene de pelea con Thriller en diciembre pasado. Entonces. Manny Pacquiao. Entonces. Manny Pacquiao contra Nate Díaz sería también algo que vendería mucho. Y vendería, pienso yo, mucho más que Nate Díaz y Jake Paul. En mi opinión, yo creo que Manny Pacquiao tiene un respeto universal. Una visión mucho más profunda, más grande de todo lo que el mundo entiende como deporte de combate. Manny Pacquiao es una figura de reverencia, un ícono. Y una pelea entre el llamado gánster de Stockton contra el Pacman sería espectacular. No digo que va a pasar, pero qué raro que Nate Díaz pone en sus redes sociales esta imagen de Rising. Ahora, fíjate, Nate Díaz es 155 y finalmente fue 170. Pacquiao al final de su carrera fue 146. Hay una discrepancia en peso, Ebro, entre Nate Díaz y Manny Pacquiao. Pero en una exhibición, Eduardo, si viste a Logan Paul que pesó 200 libras contra Mewel que pesó 150. Pero yo no creo que Nate Díaz va a estar en exhibición, me parece a mí. Creo que Nate Díaz estaría más en competencia. Me parece a mí, Ebro. No sé. Va a estar Nate Díaz donde haya plata, Eduardo. También. Donde haya plata. Y creo que hay mucha plata allí en Japón con Manny Pacquiao en el día. Pero también sería muy interesante ver dos peleas. ¿Te imaginas dos peleas de J-Paul contra Nate Díaz? Una en boxeo primero y otra en MMA. Yo creo que sería tremendo espectáculo. Sería algo increíble. La gente todavía no acaba de ver muy bien a PFL porque no tienen las figuras de UFC. No las tienen. Pero evidentemente PFL va creciendo muchísimo. Se ve ya en 120 países. Tienen unos ratings muy buenos. Y están firmando poco a poco. Vimos que firmaron a Marlon Moraes. Firmaron a Shane Burgos. Tienen a Anthony Perry. Están gastando el billete y dan el premio ese de un billón después del torneo. Son cinco peleas. Tienes que perder cinco veces. O sea, te vas eliminando. Te vas eliminando. Hasta que llegas al final y fue el pay-per-view. Eso es un buen dinero. Un muy buen dinero para peleadores de MMA. Cuando vemos a veces los salarios de UFC, es complicado. Es complicado. Muy complicado lo del salario de UFC. Estos de PFL cuando se ganan el billón. Estamos hablando de que ellos saben que el que gane va a ganar un millón. Si son cinco peleas, no es mucho por peleas. Son 200.000. Pero evidentemente el premio es grande. Fíjate qué interesante. Qué interesante. El problema es que esta Super Fight Division que están promoviendo, Eduardo, las ganancias se van a repartir 50 para la empresa, 50 para el peleador. Fíjate. ¿Qué es lo que se hace en grandes ligas, en NBA? En grandes ligas. En UFC es un 20%. 17. Menos de un 20%. 17%. 20%. 17 para los peleadores. De todo lo que se genera, de todo lo que se genera son... O sea, el negocio que tiene UFC, Endeavor e ESPN es redondísimo. Redondísimo, redondísimo, redondísimo. Porque, señores, ustedes imaginan que de un 100% de las ganancias, solamente el 17 va para 800 peleadores, que es el roster que hay. Y el resto va para... Cuando el año pasado se hicieron público, porque es una compañía pública, Endeavor, los bonos que se llevaron, los ejecutivos de Endeavor, de la UFC, fue brutal. Se llevaban 200, 300 millones a fin de año. Fue el año que más se vendió. ¿Te acuerdas Pay Per View? Que en noviembre lo entregué, en diciembre lo entregaron sin problema ninguno. Pero, por ejemplo, peleó dos veces. McGregor contra Poirier. Fueron dos Pay Per View muy exitosos. Ganan mucho dinero los ejecutivos. Y la compañía UFC no gana mucho dinero los peleadores de UFC. Yo creo que esto es un paro para PFL. Es un paro para PFL que va a seguir creciendo. Pero que ahora, con J-Paul, va a dar un par de paletazos sobre la mesa. Al año. Estamos hablando de dos peleas, ya sea con el Díaz o contra otra figura. Pero dos peleas importantes. Dicho esto, no afecta para nada el formato de los peleadores de verdad. Esta Super Fight Division es aparte, dentro de PFL, pero aparte. Otro Pay Per View de ESPN. ESPN tiene todos los Pay Per View de UFC. Ahora va a tener los Pay Per View de PFL. Para el bolsillo. Claro. Si tienes la aplicación, como tú y yo, de ESPN Plus, va a ser un poco menos. Pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Yo creo que esto es parte. Hay quien considera que PFL ya está por encima de Velator. Hay quien considera eso. Hay quien considera que todavía está ahí. Pero yo digo, la competencia es muy buena. Y el hecho de que PFL vaya creciendo es importante. Importante. Hay otra liga por ahí que se llama Karate Combat. Que es muy buena en términos de rating. Porque hay un público para eso. Hay un público que disfruta los deportes de combate en cualquier expresión. Por ejemplo, el UFC tiene el Fight Pass. En el Fight Pass ellos ponen tus torneos de grappling. Por cierto, lo del Slap ese parece la competencia de cachetada. De bofetones. Parece que la movieron una semana. Una semana. Ahora, lo que no sabemos es si va a ser protagonista de Era White. Si lo es. No, si va a ser. Pues claro, está grabado. Ya está grabado tú. Está grabado, tiene razón. Si lo es. Él es el... Tú sabes. Yo esperaría que el UFC e ESPN saquen un comunicado de Era White también. Antes de que salga esa competencia. Si esa competencia de bofetones que es cachetada. Básicamente cachetada. Lo vi en un tweet de UFC. El promo. Tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Son 30 segundos para la cachetada. Y 30 segundos para que el hombre que recibió la cachetada. Se recupere. Se recupere. Si él no se recupera en 30 segundos, hay un knockout. Hay tres rounds. Si no hubo un knockout en los tres rounds, hay un grupo de jueces que determina por la importancia de la cachetada. Por el tiempo que lo toma recuperarse. La violencia. Exactamente. Yo creo que es un formato interesante. Yo no cubrimos la... Es que no da tiempo. No estábamos en UFC en el 282. No, claro. No da tiempo cubrir todo. Yo quería ver esta nueva cosa para ver qué es lo que traía. Y divertirme un poco. Divertirme un poco. Déjame hablar por ti. Porque esto me parece una reverenda estupidez. Lo que está diciendo ahí, Anders, a mí me parece una estupidez y una tontería. Decir que ESPN o que Ebro, si va a ESPN cuando lo llamen, estaría blanqueando la violencia doméstica es una gran estupidez. Es una gran estupidez. Porque además, creo que aquí de manera individual hemos dicho que tanto ESPN como UFC tienen que sacar un comunicado y criticar fuerte este tema. El hecho de que tú estemos hablando aquí del tema libremente. Desde el martes hemos estado hablando de eso. Martes, miércoles, jueves y hoy viernes. Y hemos dicho que tanto UFC como ESPN, es más, hemos dicho que la salida de Denner White del UFC puede estar y debe estar en la mesa. Es algo que a cualquiera le puede costar. O al menos una penalidad bien grande. Pero a cualquiera le puede costar el puesto. Pero decir, imagínate tú, todos los que trabajan en ESPN van a dejar de trabajar porque por este incidente es una estupidez inmensa. Pero aparte. No, no, pero digo que es una tontería. Yo lo digo mil veces. Yo no soy un trabajador de ESPN. Yo soy un consejo inglés independiente en contractor. Cuando falla alguien, cuando alguien se enferma, ellos me llaman y yo con mucho gusto voy y trabajo con ellos porque son mis amigos, Tonga y Andrés y qué sé yo. Pero yo no trabajo con ESPN. Porque te pagan y porque te pagan. Claro, me pagan cuando voy. Pero no es que yo soy parte de ESPN. No, pero además todos los empleados de ESPN no pueden salir ahora por este hecho. Eso es una soberana estupidez. Con todo y que es muy desprobable lo que hizo Denner White. Y todavía es muy criticable, muy, muy criticable que tanto ESPN como UFC no hayan sacado. Todavía han comunicado que deberían haberlo hecho. Voy y digo, el tema que igual digo, estemos aquí desde el primer día, criticando, pidiendo responsabilidades, dice la medida de lo independiente que somos. Porque somos, gracias a Dios, afortunadamente independientes para decir lo que nos dé la gana. Y aquí estamos diciendo que ESPN se ha equivocado. Una y otra vez. Claro que lo hemos dejado. Oye, un abrazo. Este sí es de verdad el Beto. Café Deportivo del Beto, ya lo chequeé. Dice, el programa de mayor crecimiento. Abrazo, vikingo y besos al Independent Contractor Ebro. No se puede decir nada aquí. El Beto te manda besos, Independent Contractor Ebro. Esos besos del Beto vienen cargados con veneno. ¿Tú no le crees al Beto? Con Cianuro. No, hombre, no. ¿Tú no quieres al Beto? Hombre, no. Yo lo adoro, ese es mi hermano. Besos cargados con Cianuro. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Gracias. Bueno, para ir cerrando y meternos en Andrade. Para ir cerrando, yo creo que es una buena noticia para los deportes de combate, para el boxeo y para la CMMI, que J-Paul esté ahora con PFL. Y la mejor noticia creo que es para PFL y para ESPN, que es su partner televisivo. PFL tiene ahora el músculo de ESPN, que es muy importante, es el más importante a nivel deportivo, y tiene un influencer que trae público. Ahora, si tú que... Ahora lo que hay que ver es la respuesta en el día. Claro. Porque si en el día dice, ok, sí, oye, olvídate del morbo, olvídate de lo que te da gana. ¿Quién no quiere ver la pelea de J-Paul con el día? ¿Quién no quiere verla? En MMA y en boxeo. De boxeo, de boxeo. ¿Quién gana también? Ahora, espérate, pero también hay diferencia de peso, Ebro. Exhibición. No, 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 esto no va a ser exhibición, Ebro. El PFL no es exhibición. No, no, exhibición es money packeado. Ebro, J-Paul es 200 libras, el día máximo es 170. Es complicado. Encontrar a la manera porque son dos personajes. Hay que ver cuánto le pagan. Igual, doctor, esto está fríamente calculado. Si hubo ese reto, si hubo ese reto... Uno pensaría que sí, pero nada sorprende. Oye, un abrazo para Mr. Rojas. Esperemos que ya la semana que viene regresamos ya. Con Green Fit, un abrazo y un beso al Beto Ferreiro. Está bueno ya el Beto Ferreiro, viejo. El café deportivo de Beto, ahí lo pueden seguir. Mira, ¿dónde está mi dedo? Ahí lo pueden seguir. ¿Tú no ves los videos del Beto, Ebro? No, no, ¿para qué? ¿Por qué no, Ebro? ¿No? ¿Le gusta el boxeo cubano? ¿No? Un abrazo al Beto, lo queremos. Yo no vi, José, tengo que ver la repetición. No he visto lo del Cejita Valladares. Sí, yo no vi. Vi el cabezazo, pero no lo tengo claro. No lo he visto todavía. ¿Qué te puedo decir? Dice Julio que es de Cartagena, Colombia. ¿Te acuerdas que estábamos hablando? Él dice que es de Cartagena, Colombia. Díganle, denle like al video, suscríbanse. Estamos en nuestra casa, en el Real Café. El sábado juega el líder de la liga, el Real Madrid y Ebro. Están empatados con el Barcelona. Cuidado. ¿Cómo? Como decía José José. Cuidado. Ariel, ¿te acuerdas a José? ¿Cuidado? Mucho, cuidado. Yo voy a hablar seriamente con él. Te estás tomando por un rumbo equivocado. Ebro, tú sabes que yo voy a hablar seriamente con el Real Café, con el tema de tu pago, ¿no? Mira, el perro. Puede ser que el presidente, el presidente se muestra, pero el vicepresidente me banquea. Sí, pero el vicepresidente todavía no hace cheque. Rigondina. Rigondina, no te vayas. La niña, la pinta, la Santa María. Yo voy a pedir ahora que traigan las croquetas a las 12 cuando yo llego. Porque tú siempre pides las croquetas después que yo llamo José. Tú lo haces a propósito. Denle like al video. Suscríbase, señoras y señores. Gracias por estar aquí. Recuerden buscarlo en...